Risas y enredos en el sombrero de Tres Picos. La ceña que me gustas más que los chongos, amoralos. Con Joaquín Pardavé y Sofía Álvarez. ¿Y presumes de no ser celoso? El señor corregidor quiere seducir a la esposa del molinero, pero ella y su marido le darán una lección. Cine Nostalgia. Vuelve a vivir. Cine Nostalgia.